Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy y hoy les traigo este videíto, les quiero compartir este videíto sobre cómo hacer tamales norteños, pero no voy a usar lo que es la carne, no voy a usar este carne de cerdo ni carne de pollo, los voy a hacer con queso crema y chile y también voy a usar lo que son frijolitos, así que esos van a ser nuestros tamalitos y espero que este video les guste y que les guste. Que lo sigan viendo. Bueno miren, lo que vamos a necesitar son, este es chile jalapeño, este si pica así que hay que tener cuidado al momento de usarlo, de limpiarlo porque si pica el chile jalapeño, ahí puse 5 chiles jalapeños grandes, están crudos, nada más los lavé y los piqué tipo juliano el corte y ahí están. El queso crema puede ser del que ustedes gusten, de su preferencia, este yo lo compré, es queso crema lala, este tiene 190 gramos, pero yo aquí en la casa ya tenía otro poquito más de la misma marca, me costó alrededor de unos 25 pesos. Y miren, esta manteca es de la manteca de cerdo, pero la venden en Esmar, en las tiendas Esmar y si no pues pueden usar manteca de cerdo o pueden usar manteca inca que es vegetal. Si no les gusta la manteca de cerdo, pero yo pues voy a usar esta, verdad, ya puse a derritir lo que es un paquete de esta, de esta manteca en un sartén para que se derritiera y para que ahorita vean como la vamos a usar. Bueno, ahí en esta tienda que se llama Esmar venden lo que es este masa para tamales, o le dicen masa especial para tamales y el kilo vale 12.50, ya redondiendo los centavos, así que compré 2 kilos. Aquí se le ven como granitos de, está pesado, son 2 kilos, como granitos de maíz, ahí se ve, esta masa es diferente a las demás masas, pero también se puede usar lo que es la maseca, de la marca Maseca para hacer tamales. Pero a mí me gusta comprarla en esa tienda Esmar y si no pueden ir a un molino y a comprar, verdad. Bueno, aquí puse lo que son los frijolitos refritos ya, les puse manteca en lugar de aceite, manteca de cerdo y pues los freín, verdad. Ahí están las hojas, estas hojas valen alrededor de unos 15 pesos o 14 pesos, también ahí las venden en la tienda esa que les digo que se llama Esmar, traen 100 gramos. Estas hay que ponerlas a remojar en agua y quitarle los cabellitos que traen, traen cabellitos de elote, que viene siendo pues lavarlas, verdad. Así que vamos a ver todo el proceso para que sigan viendo. Bueno, ya lo que vamos a hacer ahorita es poner la masa. La masa dice que es especial para tamales, pero hay que probarla si sabe a sal, si no tiene sal. Y miren, la masa como es, así, de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es traer la manteca de cerdo para ponérsela, para que quede bien, bien suavecita la manteca y pues tenga saborcito, verdad. Bueno, voy a traer la manteca. Bueno, aquí voy a poner lo que es la manteca de cerdo. Está caliente, hay que tener cuidado, no se vayan a quemar. Y yo les sugiero que le pongan sal y que la prueben y que la mezclen muy bien. Yo para eso me voy a ayudar con una cuchara para que me ayude aquí en un momento de batirla. Así que, miren, esto lo van haciendo así con una cuchara para no quemarse o no corran el riesgo de quemarse y hasta que quede bien humectada la maseca con la manteca y le ponemos la sal. Así que voy a traer ahorita lo que es la sal. Bueno, ya hice la mezcla de la masa. Lo que pasa es que aquí donde estoy ahorita, bueno, pues en la ciudad, hace frío y ya se está poniendo un poquito dura. La mezclé con la manteca, así que me voy a apresurar a hacerlo ya. Pero les quería mostrar lo que es la olla. Los tamales se pueden hacer en una olla que sea vaporera, así se le llama. Estas vaporeras tienen abajo lo que es agua para que los tamales se cozan a vapor. Pero esta, miren, esta es una olla de presión y tal cual así ya está, pues ya tiene sus dañitos esta olla. Y vamos a poner lo que es esto, que a veces lo venden por separado. Hay ollas de presión que no lo traen. Las ollas nuevas de presión creo que no lo traen este. Este se pone aquí. Y vamos a ponerlo primero para ver hasta dónde llega el nivel de, hasta dónde le vamos a poner agua. Para que no se vayan a mojar los tamales. Y con este se cozan a vapor. Le puse lo que es el agua. Aquí ya tiene tres vasitos de agua. Así que vamos a empezar con la preparación de los tamales. Vamos a agarrar lo que es una hoja de tamal. Y vamos a procurar que no tenga pelitos de tamal, ¿verdad? O de elote más bien. Miren, aquí tiene lo que son pelitos de elote. Esos se los pueden quitar. Ya les había comentado que yo ya los había enjuagado. Pero pues se los he llevado unos y otros. Y ahorita lo que quiero es apurarme con la masa. Porque como les digo, tiene manteca. Y aquí donde estoy es haciendo frío. Y no se me vayan a poner, pues dura, ¿verdad? Empezamos a repartirla. Así, a mezclar. Miren, ay. Disculpenme que no se vea. Es que estoy grabando y tengo el tripié de un lado. Y no alcanzo a ver si se está viendo o no. Pero... La empezamos a esparcir así con una cuchara. Y les comento, estos son tamales tipo norteños, pero ya con una versión, pues ya más de queso Philadelphia o queso crema. Con el queso que ustedes los hagan. Y le pueden poner rajitas de chile. Y les voy a poner ahorita lo que es el queso. Acá tengo lo que es un queso ya abierto. Y no más que como tengo la cámara de este lado, ando cruzándome. Ya depende de ustedes cuánto queso le quieran poner. Puede ser, no sé, al gusto. Al gusto de ustedes, ¿verdad? Puede ser así o pueden ser con frijolitos. Y lo vamos a cerrar de esta manera. Y así es como va a quedar nuestro tramalito. Así. Y lo vamos a poner aquí en la olla. Y vamos a seguirla haciendo más. Mira. Es como ustedes se acomodan del lado de la hoja. Agarran su cuchara. Y empiezan a embarrar o esparcir la masa. Y también hay gente que le gustan los tramalos muy delgaditos. A mí la verdad me gusta que tengan masita. No me gustan tan, tan delgaditos. Pero también saben muy sabrosos, ¿eh? Los he probado muy delgaditos. Casi sin masa. O con más masa. Saben muy, saben, pues saben ricos, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta que tengan masita. Y así es como esparcimos nuestra masa. De frijolitos. Y ya le cerramos aquí. Y miren, ahí se ven nuestros frijolitos. Y así le vamos a ir haciendo sucesivamente hasta terminar. Y ya le vamos a ir haciendo sucesivamente. Y ya le vamos a ir haciendo sucesivamente. Gracias. 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 pierda vapor y a ver cuánto tiempo se toman ahorita les enseño cuando ya estén bueno mi gente bonita aquí es como quedaron los tamales en la primera ollita me salieron lo que son dos docenas de tamales y ahorita les voy a enseñar cómo quedar miren así es como está el tamalito ahí se ven los granitos después del maíz porque es una más especial para tamal le puse aquí lo que es este repollo con tomate y salsita verde y otros vamos a probar a ver qué tal a mí me gustan los amaritos pues así con repollito o con lechuga bien este es el de queso con rajas y vamos a ver qué tal a ver cómo cómo me quedo está bien rico hasta picocito y con la salsa está muy rico el de queso con queso crema con con jalapeño y aparte le puse pues más más lo que es más este salsita verde así que si les gustan hacer háganlo los de frijolitos también quedaron muy buenos y mi niña ya le está ya está comiendo de frijolitos espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos para la próxima primeramente dios y que se me cuidan mucho bye